Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Quién les saluda? Sara González. Empezamos con las informaciones en materia tecnológica. Samsung recupera la ventaja frente a Apple en el mercado mundial de los teléfonos. El grupo surcoreano Samsung retomó la ventaja sobre su rival estadounidense Apple en el mercado mundial de los teléfonos inteligentes durante el primer trimestre del año. Según datos divulgados el miércoles por dos firmas de investigación. Apple anunció a principios de semana que había vendido 61,17 millones de iPhone en los tres primeros meses de 2015. Samsung no ha divulgado datos precisos, pero las estimaciones publicadas indican que ha comercializado de 82,4 y 83,2 millones de unidades en el mismo periodo. Por tanto, estiman que la cuota de mercado de Samsung ha llegado al 24%, mientras que Apple acreditó tener alrededor del 18%. Les cuento que Microsoft podría permitir aplicaciones de Android en teléfonos con Windows. Microsoft Corporation permitirá que aplicaciones del sistema Android de su rival Google corran en sus teléfonos con Windows este año. La medida marcaría un cambio radical para Microsoft, que ha tenido problemas para atraer a los consumidores y que cuenta con apenas un 3% del mercado global de teléfonos inteligentes. En cambio, los teléfonos con sistema Android de Google, liderados por Samsung, controla el 81% del mercado y los de Apple el 15%. En otras informaciones, Microsoft Edge desplaza a Internet Explorer. Microsoft tiene la esperanza de que más personas utilicen la próxima versión de su sistema Windows en todo tipo de dispositivos, al darle mayor acceso a las mismas aplicaciones que ya utilizan en los teléfonos de Apple y Android. El primer día de la conferencia anual de software de la compañía, anunciaron el nombre oficial del nuevo navegador de Internet llamado Edge, que prometieron ser más veloz y útil que Internet Explorer, que había sido una característica de Microsoft durante 20 años. Esto fue todo por hoy en su sección de tecnología, quien los acompañó, Sara González. Que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!